si está de acuerdo con una nueva reforma constitucional para que Danilo se pueda postular, sí o no, por favor. Adelante. Eres más altísimo, Roberto, el que siempre crea mensaje a ti. Venga, yo te voy a decir una cosa. Que de que Danilo cogió el poder, ¿está de acuerdo o no? Que de que Danilo cogió el poder, le está haciendo la vida imposible a Donel Fernández. Pero no es, por favor, dinos si está de acuerdo o no, para poder ayudar a los otros que entren y quieren llamar igual que tú. Jamás, jamás en la vida. Jamás en la vida. Gracias. Seguimos adelante. Ese es el sentido del pueblo. Vamos a esperar a que la gente se exprese. Sí. Vamos a seguir con el comentario. Pues, realmente no hay una reforma constitucional que se haya hecho en el país para beneficiar al pueblo. ¿La del 2010? La del 2010 fue una reforma constitucional inclusiva, donde todos los sectores... Se sentaron a ser parte de ella. Se sentaron a discutir lo que sería una reforma constitucional y se hicieron plebiscitos locales. Consulta, consulta. Y consulta para que cada quien se expresara. Pero yo digo, en el 2015, Osorio, en el 2015, la razón que sustentaba la posición de reformar la constitución para regir o facilitar la relación de Danilo Medina era porque tenía un posicionamiento bastante... Decían que estaba por el 80% y que eso no se podía desperdiciar. Y en verdad, partidos de oposición también coincidieron en darle el beneplácito a esa decisión de reformar la constitución para que Danilo se pudiera reposturar de nuevo o postular de nuevo y ganó las elecciones o reelegirse. Pero, si pensaban así en aquel entonces y no había la restricción de los 15 puntos que ya establecen claramente que el artículo transitorio que está en la constitución el 20, el vigésimo transitorio que dice que Danilo si ganara no puede optar nueva vez por la presidencia de la república. Entonces, ¿por qué ahora no quieren entender que hay una población que está en desacuerdo o está rechazando una posible reforma constitucional? Mire, tenemos la llamada. ¿Quién nos llama y de dónde? Si está de acuerdo o no con que se reforme la constitución para que Danilo pueda aspirar de nuevo. No estoy de acuerdo que se haga un cambio en la constitución porque no es necesario. Ya el término del presidente terminó. Gracias. Mire, en el 2015 el presidente Leonel Fernández salió del gobierno con una popularidad altísima 71% y con dos mil quinientas dos mil dos millones quinientas mil firmas no dos millones que le pedían que él se repostulara y como un estadista un defensor de la democracia se rechazó. Claro, porque Leonel Siembradillo ¿qué significa para un país en términos de estabilidad cambiar la constitución para beneficio de alguien cada vez que le dé la gana? Entonces eso trae situaciones difíciles. Tenemos otra llamada ¿quién nos llama y de dónde? ¿está de acuerdo usted o no para que se reforme la constitución para permitir que Danilo se postule de nuevo? Claro que no. Gracias. Otra llamada ¿está de acuerdo usted o no para que Danilo se reforme la constitución y se pueda postular de nuevo? ¿Sí o no? No. Gracias. Otra llamada ¿quién nos llama y de dónde? Nosotros queremos identificar de dónde salen las llamadas y quién la hace para poder tener una idea y si está de acuerdo o no. Está llamando de Brooklyn. Perfecto. ¿Está de acuerdo o no? No, no estoy de acuerdo. Adelante, gracias. Es que el pueblo tanto aquí como allá va a seguir rechazando. Adelante, ¿quién nos llama y de dónde? ¿Y si está de acuerdo o no? Otra llamada. Hay un retorno. Hay un retorno. Adelante, otra llamada. ¿Quién nos llama y de dónde si está de acuerdo o no con una nueva reforma constitucional? Francisco Kelly de aquí de Nueva York de Manhattan. Si está de acuerdo o no. Si está de acuerdo o no. ¿Qué dijo? No. Perfecto. Entonces van cinco llamadas. Sí. ¿Hay un lapicero por ahí? No, 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 yo quiero pero quiero anotar cuántas llamadas entran. O sea, siguiente llamada. ¿Quién nos habla y de dónde y si está de acuerdo o no? Aló, le habla Aurelio Tabaret, de New Jersey. Adelante, sí o no. Aurelio Tabaret, Aurelio Tabaret, de New Jersey. Sí o no. No, no la acuerdo. Díganos si está de acuerdo o no con la reforma. No dijo. Dijo que no. Dijo que no. Entonces van seis llamadas, que no. Sí. Adelante, ¿Quién nos llama y de dónde? Hay otra llamada. Es de aquí de Manhattan, sí. Sí. Si está de acuerdo o no. No estoy de acuerdo. Gracias. No está de acuerdo. Otra llamada. Adelante. Adelante. ¿Quién nos habla y de dónde nos hablan? Si le habla Dimas Brito desde Manhattan, no estoy de acuerdo para esa reputación y menos para un gusano como Daniel me dijo. Así no, por favor. Queremos, por favor, que nos comportemos. Vamos a hacer la... ¿Quién nos llama y de dónde? Con altura, con respeto. Por favor. Daniel, quiero seguir ahí para seguir robando. No, así no, por favor. Pero, ¿cuál es la necesidad de desahogarse de esa manera? ¿Por qué nos dicen sí o no? Y mantenemos la altura y el respeto a los demás porque a usted le gustaría que los respeten. Entonces, ¿por qué nos respeta? Adelante. Hello. Sí, ¿Quién nos llama y de dónde? Si está de acuerdo o no. Delbrón. No, no estoy de acuerdo. Perfecto. Adelante. Otra llamada. Déjenos saber si está de acuerdo o no. ¿Quién nos llama y de dónde? Sí. Le habla Jesús de Queens. Pero está de acuerdo. Estoy de acuerdo para que Leonel no vuelva. Gracias. Ok. Ya, suficiente. Muchísimas gracias. Otra llamada. ¿Quién nos habla y de dónde? De aquí, de Queens. ¿Sí o no? ¿Su nombre? No, no. No está de acuerdo. Otra llamada. ¿Dónde nos hablan, por favor? Hay un sí. Sí, no estoy de acuerdo. Y menos... Dijo que no. Adelante. Dijo que sí, dijo que sí. No, que sí, que no estoy de acuerdo. Que sí, que no estoy de acuerdo. Perfecto. ¿De dónde nos hablan? De Brooklyn. Dígame. ¿Hello? Sí, ¿está de acuerdo o no? No, queremos a Franfield. Gracias. Adelante. Otra llamada. ¿Está de acuerdo o no con que se reforme la Constitución para optar nueva vez a Daniel Medina por la presidencia? ¿Sí o no? No, de Santo Domingo, no. Oh, perfecto. No. Mira, de Santo Domingo está llamando. República Dominicana. Adelante. ¿Quién nos llama y de dónde? ¿Está de acuerdo o no? Faridí Rodríguez. ¿De dónde? El Bronx. No, perfecto. Otra llamada. ¿Quién nos llama y de dónde? ¿Está de acuerdo o no? De Brooklyn, no, no estamos de acuerdo. Ok. Otra llamada. ¿De dónde nos hablan? ¿Quién nos llama y de dónde? ¿De San Francisco? República Dominicana. Adelante. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí o no. ¿Si está de acuerdo o no con una reforma constitucional para que Danilo se postule de nuevo? ¿Sí? No, no. Otra persona. Ok. Gracias. Sí o no. Nada más digan sí o no. Es suficiente para que entren más llamadas. Adelante. ¿Quién nos llama y de dónde? ¿Si está de acuerdo o no? Sí, buenas. Del Bronx. Soy peregrinista pero no estoy de acuerdo con la elección. Perfecto. 20 llamadas a una. Otra llamada. ¿Quién nos habla y de dónde nos hablan? Hello. Hello. Adelante. Sí, díganos quién nos llama y de dónde y si está de acuerdo o no. No estoy de acuerdo. Gracias. Otra llamada. ¿Quién nos llama y de dónde y si está de acuerdo o no? De John, que es Pedro Camilo. No estoy de acuerdo. Ok. Sí, otra llamada. Otra llamada. Adelante. De acuerdo. Te está de acuerdo. Oh, de acuerdo. Perfecto. Está de acuerdo. Adelante. La siguiente llamada. Sí, ¿Quién nos llama y de dónde? Díganos si está de acuerdo o no. Hello. Sí, ¿De dónde nos llama y quién nos llama y si está de acuerdo o no? De Paseña, Jersey. ¿Sí o no? De Paseña, no, no, no. Ok, gracias. Otra llamada. Otra llamada. ¿Quién nos llama y de dónde nos llama? Elbrón. ¿Está usted de acuerdo sí o no? No. Gracias. Gracias. Otra llamada. Sí, sí, buenos días. Buenos días. Esto está en aquí, Elbrón. ¿Sí o no? No estoy de acuerdo. Gracias, gracias. Oye, ¿cuántas llamadas estás entrando? Otra llamada. No, está increíble. Adelante, ¿Quién nos llama y de dónde y si está de acuerdo o no? De Manhattan, no, no estamos de acuerdo. Ok. Adelante, otra llamada. Otra llamada. Esto no descansa. Alexandra de Brooklyn, no. No está de acuerdo. No está de acuerdo. Otra llamada. Otra llamada. ¿Está de acuerdo o no? Su nombre y de dónde. Hello. Sí, ¿de dónde nos llama y su nombre? Desde Nueva York. Perfecto, ¿sí o no? Hello. ¿Está de acuerdo o no con que reforme la Constitución para que Danilo pueda posturarse de nuevo? ¿Sí o no? Sí, estoy de acuerdo. Perfecto. Otra llamada. Otra llamada. Hello. Baje el volumen del televisor, baje el volumen para que se escuche bien. Hello. ¿Quién nos llama y de dónde y si está de acuerdo o no? Desde el volumen, no. Ok. Hello. Otra llamada. ¿De dónde nos llama y quién nos habla? Le habla Rosa Baré. No estoy de acuerdo. Gracias. No está de acuerdo. Otra llamada. Otra llamada. ¿Quién nos habla? ¿De dónde nos llaman? De Brooklyn. ¿Está de acuerdo o no? No. Gracias. Adelante, otra llamada. ¿Quién nos llama y de dónde y si está de acuerdo o no? Sí o no. Franklin Espinal. Perfecto. ¿Sí o no? No. Gracias. Diga de dónde nos llaman para saber más o menos dónde están ubicados. Hello. ¿Quién nos llama y de dónde? ¿Sí o no? Juan Rodríguez de Bronx. Adelante. ¿Sí o no? No. Ok. Gracias. ¿Quién nos llama y de dónde? Así se hace, con altura y respeto. ¿Sí o no? ¿Quién nos llama? Rafael Paulino de Joker. No está de acuerdo. Gracias. Otra llamada. ¿Quién nos llama y de dónde nos llama? ¿Está usted de acuerdo, sí o no? No. Otra que no. Hello. Otra llamada. ¿Quién nos llama y de dónde y si está de acuerdo? ¿Sí o no? No, no estoy de acuerdo. Gracias. Seguimos. Otra llamada. Oye, ¿dónde descansa? Hello. Hello. ¿Quién nos habla y de dónde nos llama? Habla José de Bronx. No estoy de acuerdo con la reelección. Gracias, hermano. Gracias, hermano. ¿Es sí o no? Y así le damos espacio a otro que llame. ¿Quién nos llama y de dónde y si está de acuerdo o no? Le hablo Vinicius Jiménez de Massachusetts. ¿De Massachusetts? ¿Sí o no? Completamente desacuerdo que ese bandido... Ok, por favor, vamos a respetar. ¿Y qué? ¿Qué necesidad hay de emitir esos espíritus innecesarios? Diga sí o no. ¿Aló? Sí, ¿quién nos llama y de dónde y si está de acuerdo o no? Yo de Brooklyn. ¿Está usted de acuerdo sí o no? Daniel Ocumaca Gran. Oye, oye, increíble. Hello. ¿Quién nos llama y de dónde nos llaman? Con altura y respeto y vamos a ayudarnos unos a los otros. ¿Sí o no? Hello. No. Sí. Sí, para contestar. Ok. ¿Sí o no? No. Ok, gracias. Adelante, otra llamada. Vamos a ver. Tres llamadas más y terminamos. ¿Quién nos llama y de dónde y sí o no? De Brooklyn. ¿Sí o no? Sí. Ok, gracias. Magnífico, así se hace. Otra llamada. Osorio, está la llamada. Sí o no. ¿Quién nos llama y de dónde y sí o no? La verdadera expresión del pueblo. La llamaría de Queens. No estoy de acuerdo. Gracias. Dos llamadas más, me está diciendo, señor director. Adelante, ¿quién nos llama y de dónde? De Brooklyn, mamá. No queremos estar rico. Pero, ¿cuánto irrespeto? ¿Por qué le gustaría que la irrespeten a usted? Respeten. Adelante, ¿quién nos llama y de dónde? De Manhattan. ¿Sí o no? No. Gracias, así se hace. Hay una expresión. Falta una llamada y nos vamos con esta llamada. ¿Quién nos llama y de dónde y sí o no? Adelante, ¿quién nos llama y de dónde y sí o no? De Brooklyn, no. Ok, terminamos ahí. Osorio, yo sé que los amigos televidentes quisieran seguir opinando, pero el tiempo no nos da. Aquí vamos a emitir ahora. La junta soy yo ahora. Miren. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 43 llamadas que no. Y 4 llamadas que sí. Ahí se le pasó a la encuestadora. Aquí, ¿qué porcentaje tiene esto? Bueno, ahí hay una 47 llamadas. Sí, de 47, 4. Ahí hay. Vamos a poner de la mitad sí. De la mitad sí. De la mitad sí. No, entonces ya se le pasó a CISA. Entonces, ¿por qué hay que gritar? Si hay una realidad expresada por el pueblo de Santo Domingo, llamaron y de aquí también. Entonces, no. No, no, y sin coartar a nadie. Claro, eso se abrió ahí, llame quien quiera, sin problema. Se abrió y cada quien expuso. Y el número de teléfono está ahí en la pantalla. Y usted en su casa dice, yo voy a llamar para emitirme un juicio de valor. Y así lo hicieron. Entonces. Sí, no, realmente la encuesta, como dije al inicio, son una fotografía del momento. Ese es el reflejo del sentir de un pueblo. Y lo que CISA publicó el martes pasado, hoy aquí queda reflejado que realmente es el sentir del pueblo. Dos. O sea que el pueblo se ha expresado. Eso está expresado. El que no quiere entender, porque no entienda. El que no quiere ver, que no vea. Pero va a chocar con la mole, con la pared. Si no asume lo que se está diciendo y lo que el pueblo expresa. La democracia se sustenta, ¿dónde? En el pueblo. En el pueblo. En lo que expresa el pueblo. Es el sentido del pueblo. Yo no creo que haya quien pueda osar enfrentar a una mayoría tan amplia que se está expresando. Sería un absurdo. Pero hay otra situación que tenemos que analizar, Osorio. Mira, en la ley de partidos se establece claramente que hay una situación, una adyuntiva, un problema que los congresistas, los legisladores aprobaron, pero que se asumió algo. Pero muchos senadores asumieron de que en estas elecciones usted podía ir en la boleta, como se hacía antes, de arrastre, que un senador, un candidato senador no tenía que gastar cinco centavos. Porque no tenía que esforzarse siempre que llevara un buen candidato a diputado. Todos esos votos que recogía ese candidato a diputado, pues se le iban a contabilizar a él. Y así es muy bueno. Usted decir, yo soy candidato a senador y yo gano automáticamente en que no haga nada. Aunque sea malo, los que están buscando votos lo cuentan para mí. Entonces...